Desde el canal, acá vamos a empezar a pescar, como ustedes pueden ver, empezaron a comer, salieron a comer. Hay algunas grandes, otras medianas y bueno, vamos a tratar de cazar algunas con una ranita anti-enganche porque están comiendo abajo de los camalotes, así que la única forma que vamos a tener de atraparlas es con rana anti-enganche pasándole lentamente, despacito por arriba los camalotes porque anoche hizo 2 grados bajo cero y como que enfríó un poco el agua. Están atacando pero están muy lentas. Esos que pueden ver ahí, que parece que hierve el agua, no son travidas, son cascarudos. Y vamos a tratar ya de empezar a pescar. Ya la destrozaron, la despintaron, la agujerearon, está un poco destruida pero va a pescar. Ahí pueden ver que anda comiendo una, así que vamos a tratar de atraparla, si se puede, no se puede. Vamos a tratar de atraparla por arriba. Agasó, 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 agasó. Agasó, 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 agasó. Agasó, agasó, agasó. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video